Al no resultar ningún ganador en la elección interna del Colegio de Arquitectos de Tabasco, celebrada este lunes, los aspirantes a la presidencia de las tres planillas que participan se irán a una segunda vuelta el próximo lunes 14 de marzo. El actual presidente del Colegio, Víctor Manuel Cervantes Calcaño, informó que los tres contendientes Luis Antonio Álvarez Morales, Wilbaldo Álvarez del Valle y Jorge Enrique Bejarano Correa no tuvieron los votos suficientes para ocupar el cargo para el periodo 2022-2024. Aseveró que en el proceso de votación que fue presencial participaron 161 afiliados al Colegio, pero ninguno de los tres obtuvo los 81 votos a favor. El proceso de votación para la segunda vuelta del 14 de marzo se realizará de las 7 a las 9 de la noche en las instalaciones del Colegio de Arquitectos que se ubica en Avenida Paseo de la Sierra en la ciudad de Villahermosa. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.